Soy un super macho, a todas lados vino bien Soy el mejor y todos como yo quieren ser Yo tengo el dinero que Onassis no pudo tener Tengo Roll Royce, el más caro que puede haber Yo voy a arreglar el problema de la luz eléctrica Te voy a llenar los bolsillos pa' que vengan a bailar Soy el mejor Macho, macho, macho y todas me quieren tener Con todas yo hago lo que yo quiera hacer Camino en alfombra, tengo sirvientes por doquier Tengo un avión, nuevecito lo compré ayer Yo voy a pagar la deuda externa a este país Y todas las chicas bonitas Mira, pelean por ti, soy el mejor Ey, ey, ese tipo que habla pleno Tú bla, 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 bla Yo bla bla bla, ya bla bla, tu bla bla bla, tu bla 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 Yo bla 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 Mándelo a callar Y para callarlo Mi pana cállalo Mi pana cállalo Macho, macho, macho Y todas me quieren tener Ey, ey, ese chico se habla preco Con todas yo hago lo que yo quiera hacer Ey, ey, ese chico Camino en alfombras Tengo sirvientes por doquier Ey, ey, ese chico se habla preco Tengo un avión nuevecito, lo compré ayer Ey, ey, ese chico Yo voy a pagar la deuda externa a este país Y todas las chicas bonitas, mira, pelea por mí Soy el mejor Ey, ey, ese chico se habla preco Tú bla, bla, bla Tú bla, bla, bla Yo bla, bla, bla Yo bla, bla, bla Tú bla, bla, bla Tú bla, bla, bla Yo bla, bla, bla Mándelo a callar Yo, 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 yo Mándelo a callar Mándelo a callar Mándelo a callar Mi pana cállalo Mi pana cállalo Mi pana cállalo Mi pana cállalo